No te deseo nada Porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarle Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tal vez será para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tal vez será para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.